Y como le adelantaba, del 19 al 22 de noviembre, el SENAR será parte del jubileo de la reunificación de Jerusalén. Estamos muy contentos de recibir en este carácter multicultural, en este carácter nacional e internacional que tenemos, de recibir este jubileo, de compartir este jubileo en el aniversario de la reunificación de Jerusalén, en el marco, en todo este año. Y específicamente en el Centro Nacional de las Artes, recibir del 19 al 22 de octubre, esta muestra, esta presencia de diferentes expresiones, de gastronomía, de talleres, de música, en fin, una variedad rica de expresiones de esta cultura milenaria, generadora de innumerables figuras de diferentes aspectos del cacer humano. Vamos, con mucho orgullo, vamos a presentar ahora el proyecto que estamos trabajando ya hace unos meses, que se llama la semana de Israel en el SENAR, o la semana del jubileo israelí en el SENAR. Entre Israel y México tenemos muchos enlaces. Me parece que el último mes fue un mes que demostró los enlaces, la amistad que tenemos entre los dos pueblos, que empezó con la visita del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que llegó aquí a México para reunir con el presidente Peña Nieto. Y luego que tuvimos aquí una delegación muy grande de 71 rescates de Israel, que llegaron del ejército israelí para apoyar al pueblo mexicano. Y esto es también otro ejemplo de las buenas relaciones y la buena conexión que tenemos entre los dos pueblos. Pero nosotros quisimos también hacer una muestra de qué es la cultura en Israel, porque cuando se habla, México e Israel son muy aparte una de la otra, son diferentes continentes, diferentes culturas, la historia es muy diferente, pero también tenemos muchas cosas que son similares. Israel es demasiado lejos de México, son más o menos 20 horas de vuelo, y al que no puedo viajar a Israel, queremos aprovechar y dar la oportunidad de visitar a Israel, viajar sin viajar, sin su pasaporte, sin gastar mucho plata sobre el tiquete a Israel. Y por eso vamos a hacer un fin de semana largo con todo lo que es Israel, el arte, la danza, el baile contemporáneo y folclórico, el cine israelí, que también es muy premiado en todo el mundo, la música israelí, la gastronomía israelí, vamos a hacer una muestra y dar un poco de todo lo que es Israel aquí en México. Todos los eventos que vamos a hacer, vamos a hacer entrada libre.